Seguimos acompañándote hasta las 13 horas, últimos minutitos y recordá que seguimos participando por todos los premios para vos así que no te olvides de enviar tu mensaje de texto o whatsapp En el día de hoy se iba a realizar la fiesta de la tradición como todos los años que se lleva a cabo en el Figueroa Salas y va a ser en el día de hoy, pero un cambio, por lo cual se postregará y se realizará el día de mañana Y para saber más detalles al respecto, estamos en comunicación telefónica con la directora de las Escuelas de Mujeres, con Marcela Sanjurjo Buen día Marcela, ¿cómo estás? Lourdes te habla Buen día Lourdes, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia Muy bien, era para consultarte a ver este cambio de fecha, los horarios Sí, vos sabés que yo pedimos disculpas a la gente Vos fuiste por cuestiones climáticas, anoche hubiese hecho mucho frío Esta noche, perdón, hubiese hecho mucho frío Nosotros decidimos ponerla para mañana al mediodía Nada, para que la gente, la verdad, que la pase mejor Y los horarios son los siguientes Nosotros vamos a arrancar con la procesión a las 12 Y el almuerzo va a ser a las 13 horas Así que esperamos a todas las familias que puedan venir De repente había alguna que esta noche no podía venir Y si puedo hacerlo mañana, están a tiempo de comprar sus tarjetas para participar Bien, contame eso de las tarjetas ¿Dónde se puede acceder a las mismas? ¿Cuántos salen? Justamente, ahora estamos con todo acá, con todo el equipo de trabajo del CFA Reignacia Listas para montar todo, digamos, el tema de las mesas y todo eso Así que estamos en el Colegio de Barones Sí, donde se hace todos los años Exactamente, puede acercarse hasta acá Y yo misma tengo entradas para vender Así que, si quieren, que pasen nomás Perfecto Entonces, recordamos Se pasará lo que iba a ser una cena para el día de hoy Por las cuestiones climáticas Exacto, para mañana Mañana al mediodía Exacto Entonces, a las 12 comienza la procesión Y a las 13 el almuerzo allí en el lugar En la Escuela de Barones En el Colegio de Barones, sí Que es la primera que está yendo desde Varadero hacia aquí Bien, acá tenemos, bueno, que llevar cubiertos completos Sí, tiene que llevar cubiertos, exactamente Sí, y bueno, y bueno Van a tener, después del asado y todo eso Por supuesto, se les sirve acá Y hay servicio de cantina también Para aquel que no quiera traerse las bebidas Puede comprarlas perfectamente acá Perfecto Bueno, entonces le recordamos a todos Que la fiesta que va a ser el día de hoy Se realizará el día de mañana Exacto Y todavía hay tiempo de comprar las entradas Para comprar tarjetas Exactamente Solo en el día de hoy se pueden comprar, ¿verdad? O mañana se pueden acercar Sí, mañana, pues, digamos Si realmente tienen muchas ganas de venir Se acercan y nos preguntan Seguramente no habrá problemas Digamos que alguno más se quiere sumar a último momento Así que sí, sí que no hay problema Si alguien realmente llega o de repente recibe algún familiar Y lo quiere traer a compartir Un familiar de visita y lo quiere traer a compartir Un día de campo que se venga Que no va a dar problemas Perfecto Bueno, muchas gracias, Marcela Por esto difundiremos, por supuesto Sobre fechas y horarios Bueno, muchísimas gracias Muy amables como siempre Por nada Hasta luego Ahí estábamos hablando entonces Con la directora del Colegio de Mujeres Figueroa Salas Marcela Sanjurjo Respecto de este cambio de horario y de día Entonces recordemos No será la cena del día de la tradición Sino el almuerzo Mañana 25 de noviembre Le doy algunos mensajitos Y seguimos con más